¿Qué es la Traviata de Verdi? Entrando en el mes de octubre, finales de septiembre-octubre, tenemos la gran producción del año que va a ser la Traviata de Verdi. Bueno, es una obra mundialmente conocida, famosa, popular, y hemos querido presentar esta obra justamente porque hace más de ya 10 años que no se representa en Motivideo, es una obra que atrae muchísimo al público, que es muy linda, vamos a presentarla en una versión completamente realística con la época en que se escribió la obra. Esta obra se estrenó en 1853, pero Verdi cuando la estrenó no pudo ponerla en su tiempo porque es una obra que trata de la relación de un aristócrata con una prostituta de altos vuelos y estaba mal visto por la sociedad en esa época y tuvo que trasladarla a un siglo anterior para que no molestara a la sociedad en ese momento. Pero en este momento nosotros vamos a ambientarla en el 1850, que es la época real en que Verdi la escribió. El reparto de la Traviata, voy a decir el primer reparto, que es el reparto internacional, tenemos de Violeta Mariana Ortiz, que es una soprano venezolana excelente, yo la conocí en Caracas, cantamos juntas Luisa Fernanda en una ocasión y me fascinó el timbre de su voz. Ella ha cantado la Traviata en muchas ocasiones, es una soprano ahora de gran proyección, está cantando en muchos sitios, está cantando con Dudamel, que es un director mundialmente famoso. Luego de Alfredo tenemos a Dario Schmunk, que es un cantante argentino, muy reconocido también, es un cantante también que está cantando por toda Europa. Y como Giorgio Germont tenemos a nuestro compatriota Dario Solari, que creo que va a ser la primera vez que va a actuar en esta sala y para nosotros es un gran orgullo tenerlo acá, es una gran voz y creo que le debíamos una invitación. La ópera siempre es un gran esfuerzo para todos porque intervienen muchísimas personas, interviene la orquesta, interviene el coro, los solistas, figuración, cuerpo de baile, maestros internos, es un mundo de gente, son muchísimas personas, requiere una gran planificación, una gran organización y luego vemos este gran espectáculo sobre el escenario. La Traviata pienso que es para un gran público, es una gran historia, va a estar presentada de forma estupenda, también muy bien vestida, tiene una música preciosa, una música pegadiza, hay trozos que muchos conocen, que son muy famosos. Entonces, bueno, les aconsejo que se animen y vengan.